Hasta ahora el único fabricante que se había atrevido a atacar el perfil gamer había sido Nvidia con su tablet Nvidia Shield Tablet, un dispositivo orientado claramente a un perfil de jugador gracias a las prestaciones que tenía este interesante tablet. Ahora le toca el turno Acer quien nos ha sorprendido en esta edición de la IFA de Berlín presentándonos el Acer Predator 8, una bestia que late gracias a un procesador de Intel y que la verdad nos va a dejar sencillamente alucinado gracias a sus increíbles prestaciones, atractivo y rompedor diseño y ajustado precio. Bueno, una de las cosas en las que más destaca el Predator evidentemente es en su diseño y es que el nuevo tablet para gamers de Acer tiene un diseño realmente interesante. Vamos a empezar hablando de su parte frontal. Podéis comprobar que integra cuatro altavoces estéreo que ofrecen una calidad de sonido abrumadora y una pequeña cámara frontal de 2 megapíxeles. Bueno, pues si tenéis que hacer alguna videollamada, me permite hacerle dando a alguien una paliza en un juego o bueno, pues ahí está. Ahora vamos a coger este dispositivo, comentaros que es bastante ligerito, pesa 350 gramos y la verdad es que es muy cómodo de coger. ¿Por qué es cómodo de coger? Bueno, ahora lo veréis en la parte trasera y es que el Acer Predator 8 integra aquí dos bandas de silicona que hacen que aunque el cuerpo sea metálico, esta parte tenga mucho más agarre haciendo que el dispositivo sea muy fácil de sujetar, sea liviano, sea muy cómodo, bastante útil cuando estemos jugando. Además, que no lo veáis en su interior, integra una serie de sensores que hacen que el tablet vaya temblando mientras vamos jugando. La vibración no es como una vibración convencional, está muy mejorada y mejora de manera notable la experiencia jugando. Ya que estamos en la parte trasera, podéis comprobar que es donde está situada la cámara principal, formada por una lente de 5 megapíxeles. Vuelvo a decir lo mismo, esta tablet está orientada claramente a un perfil gamer. Esta tablet no es para hacer fotos, es para jugar con ella y disfrutar al máximo de sus posibilidades. Aquí en el lateral derecho, donde nos encontramos las teclas de control de volumen y el botón de encendida y apagado. El material de construcción es sólido, la verdad es que las teclas son bastante cómodas, son duras. Al presionar se nota que tienen unos acabados premium, podemos decir que están bastante bien construidas. En la parte superior del Acerpedator 8 es donde se ha situado el cargador micro USB, además de la PEC salida de audio, que es donde conectaremos nuestros auriculares. La parte inferior está limpia, no hay absolutamente nada, como podréis ver. Y por último nos queda el lado izquierdo, que es donde está situada la ranura para tarjetas micro SD, donde podemos insertar una tarjeta de hasta 128 GB. En definitiva, podemos decir que el diseño agresivo y futurista del Acerpedator 8, la verdad es que lo diferencia de los demás, hacen que el dispositivo sea realmente agradable al tacto. Tableto orientado de los jugadores y que la verdad es que entra sólo por la pista. En cuanto a las características técnicas, pues como es de esperar en un tablet orientado para jugar con ella, podemos decir que el Predator 8 es un titán, es un dispositivo muy potente. Voy a empezar hablando sobre su pantalla. Está formada por un panel IPS de 8 pulgadas que alcanza una resolución 1080, Full HD, entonces la calidad de los colores se ve bastante vivo. La verdad es que luego os voy a hacer una pequeña muestra de un juego y vais a ver que es que la pantalla se ve muy, muy bien. Otro de los puntos más fuertes que vemos en sus partes frontales son sus altavoces. Evidentemente, si vais a jugar un juego, el audio es uno de los elementos más importantes. Y en este caso, los chicos de Acer lo han bordado. Y es que el Acerpedator 8 integra cuatro altavoces con sistema Q-Audio, que ofrece una calidad de sonido impresionante. ¿Qué nos encontramos bajo el capó? Pues un dispositivo muy potente. En este caso va a ser apostado por una de las soluciones de Intel Atom. No una de las soluciones cualquiera, sino una de las mejores, por no decir la mejor. En este caso, nos encontramos con un procesador Intel Atom X7 Cherry Trail, uno de los mejores del mercado, es que junto con su GPU Intel HD, ofrece un rendimiento sencillamente abrumador. A esto hay que añadirle dos gigas de memoria RAM DDR3 y 64 gigas de almacenamiento interno que se podrá ampliar a través de su tarjeta microSD hasta 128 gigas más. Más que suficiente para cualquier jugador. Ya os he comentado su cámara frontal de dos megapíxeles y su cámara trasera de cinco. Pero como este tablet está orientado para jugar, tampoco voy a hacer demasiado hincapié, ya que las capturas que realiza, bueno, son normales, pero tampoco es que nos interese demasiado, nos interesa más el perfil del juego. ¿Por qué digo lo de perfil del juego? Bueno, ya os he comentado del sensor de vibración que hace que cuando juegas a un juego vibre mucho más, pero es que hay un detalle que nos ha gustado mucho, y es que los chicos de Acer han integrado una aplicación que nos permite optimizar bastante el funcionamiento. En este caso estamos hablando de MediaMaster. Cuando le damos a la aplicación MediaMaster, nos aparece una serie de funciones que podremos seleccionar determinando lo que queramos ver. Si queremos, por ejemplo, visualizar una película, le daríamos a modo película, foto, le damos a modo fotos, si fuéramos a por los juegos, iríamos a modo juego, y además, es aquí está el botón de configuración donde podemos escoger la temperatura del color, la saturación, incluso la configuración de audio, utilizando un sistema abierto, enriquecido, focalizado. Una opción bastante interesante. Ahora os voy a enseñar un ejemplo de un juego para que veáis la calidad que tiene este potente dispositivo de Acer. Como comentaba, voy a abrir el Asphalt 8, ya lo tenemos aquí, para que veáis cómo es el juego. Claro que os decía, el agarre es increíble, es realmente cómodo de coger, además, como os he comentado, pesa 350 gramos, por lo que el dispositivo es muy ligero, no molesta para nada. Vamos a escoger este coche mismo, y a jugar rápido. Si interesa, os mostraros cómo funciona. Venga. Vamos a subir el audio al máximo. Bueno, mientras va cargando, recordaros que tiene un sistema de multivibración, que, por desgracia, esto no lo podéis percibir, pero nosotros en la parte trasera, estos dos plásticos son los que nos ayudan a interactuar más con el juego, por así decirlo. Ya estamos notando una ligera vibración en el lado izquierdo, ahora en el lado derecho. Venga, arranca. Vamos para allá. Bueno, al terminar, como era de esperar, funciona fluido, además no poder. Y la verdad es que las sensaciones son bastante buenas. Ya os digo que yo no soy muy gamer, pero bueno, aquí lo que nos interesa es probar principalmente los altavoces, ver cómo funcionan, que en este caso funcionan bastante bien. ver que he tenido suerte derrapando y, sobre todo, probar el tacto. El tacto jugando es bastante agradable. La vibración es un elemento curioso que le da una sensación de inmersión superior y la verdad es que es una cosa que nos ha gustado bastante. habrá que ver si se plantea lanzar sus propias aplicaciones adaptadas para este dispositivo porque la verdad es que sería uno de los puntos más interesantes a tener en cuenta. Definitiva, la verdad es que las sensaciones no pueden haber sido más positivas. Un tablet realmente impresionante que no va a superar un precio de 400 euros y si eres un jugador estás casi obligado a tenerlo. El único pero que le puede encontrar es cuál es su tamaño de pantalla. Algunos, el hecho de que sea 8 pulgadas, que no llega a las 10, se les puede antojar un poco corto. Pero a mí, personalmente, tras las primeras pruebas que he realizado, la verdad es que es un dispositivo impresionante. Gracias. 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 Gracias.